Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Jose Toys, hoy les vengo a dar como cosas raras pues anuncios que Supercell les hizo a los creadores de contenidos sobre pues lo que va a haber en el festival lunar que ustedes saben que siempre hace, les voy a estar poniendo ahorita en pantalla lo que nos van a dar, nos van a dar pins, bueno ese pin también nos van a hacer un desafío para ese icono de jugador, que la verdad es que este plan me gusta ese icono de jugador los demás creo que es por tener las reacciones o no sé si también van a haber desafíos para eso, yo me imagino que va a ser como en el desafío de Braulidad que tuvieron todos los iconos de jugador eh, otra cosa que les iba a decir es que eh, pero antes daban regalos como mea caja, yo me imagino que en vez de dar una mea caja nos van a dar créditos, pero bueno también nos van a dar ese spray, que la verdad es que no es que sea muy bonito las skins, ya confirmaron de que van a volver las skins viejitas y estas nuevas que la va a valer 149 y 179 gemas bajan una gema, pero bueno, gran oferta eh, también para el que no haya sabido yo me imagino que la mea caja, si que van a haber maestrías de Brawl Stars que lo avisaron en los Brawl Days 2022 creo yo eh, si lo avisaron fue un sneak peek adelantado de la siguiente actualización entonces en esta actualización pues vamos a tener maestrías de Brawlers, no sé cómo va a estar eso, yo me imagino que va a ser como las misiones o o por ejemplo tú eres main Edgar pues te van a dar la maestría de ser bueno con Edgar, esas son, pues no es nada confirmado de lo que yo pienso y pues va a ser algo curioso la verdad y esperemos que logremos ganar el nuevo desafío que nos van a poner para el desafío eh, para este de festival lunar y solo es por esto hoy el video amigos, perdón porque sea tan corto pero esas son las noticias que les tenía que enseñar y esta música medio creepy medio bonita, medio rara pues está aquí y no me dejó mucho que se oyera mi voz pero bueno adiós